¡Hermano! Este año nos entregaron tremendos juegos, preciosísimosos, Devil May Cry, hermano, Resident Evil, Sekiro, Mario Maker, hermano, por supuesto, pero en esta ocasión no vamos a hablar de los mejores juegos del año, no, eso será para después, es hora de hablar de la lista más importante del año, la que todo mundo esperaba, la que se decía por la revista Times, vamos a hablar de los 10 personajes más sexys del año. La más importante de todas. La más importante. A la que todo el mundo espera con ansias cada año. Sí, exactamente. Y bueno, ¿cuáles son los reglamentos de esto? Ninguno en particular, algunos son los que más nos agradan, no hay una jerarquía en particular, y mucho de esto es completamente nuestra opinión, y estoy seguro de que muchos de ustedes van a coincidir. Y bueno, ya sabes, hermano, vamos a empezar. Y en número 10, hermano, tenemos a lo que es Miriam, yo creo que te va a gustar bastante bien, hermano. Exacto, hermano. Soy un hombre de cultura, ¿eh? Eres un hombre de cultura. Perfecto. No, sí, de hecho es, es bastante sexy, sobre todo, como, bueno, en mi caso, y creo que en tu caso también, hermano, nos encanta una mujer que pueda patear traseros y verse hermosa al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, Miriam es básicamente eso. Es súper sexy, es súper poderosa, puede matar lo que se le pegue a la gana, y no se detiene ante las adversidades. No exageres, hermano, pareces que me estás dando un comercial. Pero es que la verdad, está bien sexy, está bien chida la verdad. Lo bueno de este juego es que de hecho tenía un desarrollo de arte un poquito turbio, porque la gente, cuando empezaron a mostrar primero el juego, dijeron, es que no nos gusta cómo luce, pero después les dieron unos cuantos meses, y volvieron a entregar gráficas preciosas, o un estilo más bien de arte mucho más precioso. Street Fighter, la verdad es que no saben tan increíbles todavía, pero sí, se ven decentes, se ven muy estilo Street Fighter, entonces, como dices, no, como que no queda. Y bueno, hablando de Street Fighter, hermano, muchas gracias por mencionarlo, en número 9 tenemos a lo que es Lucía, de Street Fighter, el nuevo personaje de DLC presentado por Capcom hace unos cuantos meses, y la única razón por la cual esta me gusta, y me gusta muchísimo, es que se parece un chingo de Jill. Sí, de hecho, cuando la vi dije, hola madre, esto es Jill, sobre todo, incluso con el traje, se nota, dije, no man, es que sexy está. Sí, sexy, totalmente, del gameplay no soy tan seguro, porque no me he dado la oportunidad de poder jugarla, pero es lo más cercano que podemos ver acerca de Jill en otro juego de Capcom, ya que no hay Resident Evil, Marvel vs. Capcom, donde este Evil salió de la chingada, y no va a haber juegos de pelea en un futuro, y entonces, lo único que nos queda esperar, por supuesto, es acerca del remake de Resident Evil 3, mientras me conformo con su versión alternativa en Street Fighter. Su versión patatraseros, básicamente, sí, sí, exactamente, y me encanta, la verdad, Street Fighter, muy, muy buen diseño, se nieron otras, pero Lucía es la más chida. En número 8 tenemos, hermano, lo que es Safina, de Tekken 7, también presentado. Ah, está bien sexy. Presentado. Cuando la anunciaron, se me hizo así como que algo, algo extraño verla ahí, pero ya después, cuando la empecé a ver pelear, dije, y luego esa garra. Sí, me encanta, me encanta, hizo su reto. La garra de, básicamente, su retorno a Tekken 7, y este, lo anunciaron a través de Evo, y claro, los fans, alegradísimos de que tienen Safina aquí en Tekken 7. La verdad, realmente, no soy un gran experto en Tekken, por lo tanto, no puedo decirles qué tal se juega, cómo, cómo se hace, pero, por ahí, se puede, se puede admirar. Podemos disfrutar sus sueños. Sí, muchas gracias, Harada-san, por entregarnos este trabajo, Harada es el desarrollador de Tekken, muchas gracias, Harada-san, por habernos entregado esta joya. Y ahora, en número 7, hermano, no quiero ir a prisión, revisé por todos lados en internet. Ok, seguro, seguro, ok. No nos vas a meter en problemas. Si no, ya puedo escuchar las sirenas del fondo. Estamos hablando de Nesa de Pokémon, Nesa de Pokémon. Aquí viene que hay... ¡Ese! ¡Ese! Sí, bueno, sí, 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 vamos a ver, la líder de gimnasio de Pokémon, sí, sí, blau, sí. Sí. Ajá, es muy buena. Pero está muy padre. Sí. Me gusta mucho la pelea que tienes con ella. Ajá. A pesar de que es un poco temprano y llega sobrepoderoso. Sí. Puedes notar que, en efecto, se dedica mucho a sus Pokémon. Me agrada mucho su personalidad que tiene. En efecto, en efecto. A mí también me agrada mucho su personalidad. Sí, de cierta forma, una belleza medio exótica, me encantan sus ojos azules. Por supuesto, su habilidad para entrenar Pokémon. Y sobre todo, sobre todo por la inclusión, sobre todo porque estamos en estas épocas de inclusión. Me agrada mucho que hayan incluido una persona de color, con unos ojos también distintivos a lo mejor de otras razas. Con una que se ve, que se nota que también tiene mucha clase, hermano. Exacto. Tiene mucha clase. Se nota. Sí, vamos a pasar a la siguiente, hermano, porque una mujer con tanta clase... Continuemos. Sí, por favor. En número 6, hermano, tenemos lo que es Scarlet. Mira, hay otras personas que se pelean entre Jade, se pelean... En algunos les gusta a Kitana. Mira, para mí, Scarlet, papá, pelearía a muerte para defenderse o no. Scarlet es una chulada de mujer, auténticamente hermosa. Otros también pueden argumentar acerca de Cabal antes de que se quemara, pero pues Cabal sí, ya está quemado. Pero para mí, Scarlet sin máscara, con sus trajes alternativos, preciosísima. Preciosa, sí. No sé por qué la gente se quejó tanto del rediseño de los personajes, a lo mejor porque ya no se ven tan sexys, pero genuinamente a mí esta mujer se me hace mucho suerte. A lo mejor los rostros, sobre todo comparándolos con el anterior Mortal Kombat, sí se veían así como que medio extraños. Al principio, no. Ahora ya se ven mucho mejor. Yo, de hecho, los vi y dije, chinga, qué pedo con estos rostros. Se ven muy raros. Entonces, yo creo que por eso la gente empezó a decir, no, es que esto no es Mortal Kombat. Pero ya creo que nos adaptamos. Sí, se ven preciosos. Ya nuestros ojos empezaron a ver la belleza natural. Scarlet. Scarlet me encanta. Yo creo que me chupe la sangre toda la vampira. Está preciosísima Scarlet. De ahí, hermano, salió, ok, aquí está muy cabrón y es imposible elegir una nada más que nos digan su decisión. En número 5, salió Dead or Alive 6 para este año, hermano. Y es muy difícil que entre personas puedan decidir cuál es su favorita. No, y además es imposible. Es como decir, no, o sea, no puede ser. Está Río Hayabusa. Sí, exacto. Está Hayate. Está Hito. Están básicamente todos. Todos ahí están hermosos. Está Ayane. Ayane. Están todos. Está Elena. O sea, cómo decides a quién escoger. Mi favorita siempre son Río Hayabusa y siempre es Ayane. Por ellos siempre me voy. No sé tú cuál sea tu favorita, hermano. Río Hayabusa. Río Hayabusa. Preciosísimo el chamo. Precioso el hombre. Preciosísimo el muchacho. Bien hermoso. Y bueno, hermano, en número 4 tenemos a... Oh, la waifu. A Emma de Sekiro. Shadows, Dice, Twice. Hermoso. Precioso el hombre. Cada juego, cada juego que nos entrega From Software nunca nos decepciona. Nos dice, hijos míos, así como con la capilla de Sixtina, como la de Dios y Adán. Aquí te entrego otra waifu. Te entrego otra waifu y tú de... Gracias. Gracias From Software. Gracias, señor. Gracias. Y esta no decepciona. Genuinamente es muy, muy padre. Incluso la pelea con ellas es que decides tomar esa ruta. Es increíble la forma en la que pelea. Preciosísima, preciosísima. Me encantan ese tipo de mujeres que se ven educadas, pero al mismo tiempo te pueden partir la madre. Déjame decirte que al principio cuando jugué la primera línea, como podríamos llamarlo, principal de Sekiro, no la encontré tan waifu, pero una vez que peleé con ella dije, no mames. Es waifu. Es waifu. Por mucho. Yo nada más sería pelear entre nosotros, que somos un canal también de From Software. Exacto. Juega la mejor waifu, pero a la madre. Ese día serían unos chingadazos tremendos. En número 3, hermano, por supuesto, tenemos al estúpido y sensual Dante. Tenía que ser, tenía que ser Dante. Sí, nomás. Y se ve mejor. Y se ve bien. Se ve bien. Así se ve, se ve más interesante, más maduro. Más maduro. Se ve como un vino de muchos años, bastante sexy. Entre... Que tú lo, hasta haciendo, hasta haciendo, lo puedes probar, dices. Delicioso. Este sabor es bastante delicioso. Sí, sí, sí. Así me lo puedo imaginar. No, 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 claro, hay otros personajes en, ¿cómo se llama? En, 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 en Devil May Cry, pero, pero no. Dante. No, Dante. 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 Y por mucho. Y por mucho. Capcom es muy bueno haciendo waifus. De hecho, mira cuántos waifus ya tiene Capcom en esta lista. Sí. Y en, sí, por supuesto, Dante tiene que ir a jugar. Ah, güey, güey. Muy bueno, por supuesto. Y hablando de Capcom. Y hablando de Capcom, hermano, está muy difícil, pero muy, muy difícil. El número dos, no podía yo decidir. Generalmente no podía yo decidir, así que tenía que colocarlos a los dos. Ah, claro. Clavia Forma. Estamos hablando del buen Leon S. Kennedy. Y acerca de... No mames, Ida Wong. Ahora sí se la rifaron, creo que es su mejor diseño. Ida Wong, sí, es la mejor versión de Ida Wong que he visto. Yo cuando la vi dije, no mames, no me hagas esto. No mames, está hermosa. Preciosísima, preciosa. Y también ver a Leon joven después de tanto tiempo que lo hemos visto. Mi cocorro. Maduro dices, oh, un lío que puedo pervertir. Así me sentí, dije, no mames. Sí, es precioso, es precioso. Es increíble. Y estos dos, si tiene un hijo, va a tener los mejores genes del pinche mundo. Me encanta, me encanta que nuevamente el rediseño que hicieron. La R&E Engine le hace justicia a las expresiones humanas que demuestran dentro de este juego. Y por supuesto, está nominado a Juego del Año. ¿Cómo no? Tienes excelente gameplay, tienes excelentes waifus y juzbandos. Exacto. Y ese terror, no, preciísimo. Muchas gracias Capcom por habernos entregado. Y en número uno se van a preguntar, ¿quién puede ser más sexy que Leon? ¿Y quién puede ser más sexy que Ida? Y bueno, chamacos, tal vez algunos de ustedes no lo hayan jugado, pero yo lo jugué y yo me deleité. Estamos hablando del preciosísimo, hermosísimo y divino Dios. Es como una deidad del coronel Sanders. Un simulador de citas para chuparse los dedos. La primera vez que aparece, aparece esta con pétalos de Sakura. Sí, de Sakura. Está bien, mamón. No, esta, cada cuadro en el cual presencias al preciosísimo coronel Sanders es como un deleite para los ojos. Es absurdo. Conozco a la artista que se encargó de los diseños. Es también, mamón. No, pero es hermoso el coronel. ¡Pasado de madre! Se ve tan hermoso que dices, ¡verga! Ese... Hazme, haz pollo sobre mi. Gracias, coronel Sanders. Te digo algo bien, mamón, acerca, rápido, acerca. Llega un segmento dentro del juego donde supuestamente se queda un poco de alimento dentro de la barba del coronel Sanders. Y si se lo quitas, fallas el juego porque supuestamente su bigote o su barba le permite disfrutar más de la comida durante un largo periodo del juego. Entonces no se lo tienes que quitar, se lo tienes que dejar. No, está bien, no. No lo sé, hermano, pero yo me siento bien rarita a la hora de estar jugando ese juego. Hermano, a mí me tiembla, me tiembla la pantufla nada más de verlo. Digo, no mames. Está cabrón. Chupame esa noci. Está cabrón, está muy, muy cabrón. No tienes idea de cuántos sueños he tenido con ese hombre. Está cabrón. Yo nada más cuando vi el trailer dije, voy a jugar ese juego. Esa es opidez, pero lo voy a jugar. Y por cierto, está gratuito en Steam. Entonces ya saben, chamacos, ya aquí está nuestra lista de las 10, 11, 12 o 20 personajes más sexys que pudimos encontrar en el 2019. Y ustedes nada más díganos cuáles son sus favoritos, cuáles son los que les hacen más sexys. Y si alguno de ustedes coincide con nosotros y si alguno de ustedes también quiere tanto al coronel Sanders como nosotros, chiquen en el link, este, chiquen en el link, escríbanlo en los comentarios. Perdón, hermano. Y sí, este, lo entiendo, lo entiendo. Y déjanos un comentario de quién es su waifu, los bando. Listo, chamacos, muchas gracias por ver el video. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, síganse en Twitch, en Twitter, en YouTube y todas las filgaderas que tenemos que decir al final. Y eso sí, no, pero nada, pero tenemos que decirlas. Y sean, chamacos, los queremos un buen, unos besotes. Muchos abrazos. Y por favor, espero no se les haya movido demasiado la hormona dentro de este video. Y si no, ya saben, vayanse al baño. Sí, bye, chamacos. Bye, chamacos. Gracias.